¡Suscríbete al canal! Para mi corazón, mi mente no lo puede entender No puedo creer que no te volvería a ver No puedo creer que no te volvería a ver ¿Por qué te fuiste y no dejaste? Si todavía te quedaba una carrera por delante Dime Dios, ¿por qué te lo llevaste? Lo que yo siento ahora por dentro es un desastre Aunque yo sé que lo volvería a ver Me siento mal, no lo puedo contener Mi cuerpo se engranoja dentro de una cabina Se me salen las lágrimas al escuchar tus rimas Oh, Michael, ¿qué fue lo que te me hicieron? Te me mandaron directo ya para el cielo Quisiera verte, quisiera tocarte Yo sé que el papañego tiene un sufrimiento aparte No te haga Yo sé que el papañego tiene un sufrimiento aparte Reza en peace Monkey el negativo Que Dios lo tenga en su gloria Porque te fuiste mi pro Sin dejarme ninguna explicación ¿Cómo le voy a explicar a mi corazón? Mi mente no lo puede entender No puedo creer que no te volvería a ver Yo, te quiero pila, mi hermanito Que Dios te tenga en su gloria Te llevaré hoy, mañana y siempre Tú eres mío, sicario De corazón te lo digo Carlitos Fresh 3D Inc Draco Deville Mi amiga Farah La Jefa